Amiguitos, antes de empezar el video déjenme decirles que YouTube desactivó las notificaciones para las personas que están suscritas a mi canal Es decir, cada que yo subo un video ya dejo de avisarles, te invito a que actives las notificaciones porque eso me está jodiendo en serio amigos Y amiguitos vamos a empezar el video de esta ocasión He hecho muchos videos acerca de como cuidar realmente nuestro calzado y cuando digo calzado me refiero a nuestros tenis A mi me encantan muchísimo los tenis y creo que no hay mejor cosa que traerlos bien limpios para que se vean lo bonitos que son, lo cool que están y lo bien que los podemos lucir Y es por eso que traigo este video para ustedes, el día de hoy les voy a enseñar a como es que yo limpio mis tenis Les voy a enseñar una forma super fácil, les van a quedar super limpios y es realmente barato amigos Para el video de esta ocasión vamos a utilizar un limpiador para asientos de auto Yo los amigos por más extraño que les parezca y por más fuera de lo normal que les pueda llegar a sonar Nos va a servir como no tienen una idea, nos va a dejar los tenis super limpios, nos va a quitar completamente toda la mugre y todo lo que no querramos Este tipo de limpiador lo pueden encontrar en cualquier tienda, en un Walmart, en un bodega, en un autosal, en cualquier tienda para coches Traten de buscar el más barato, realmente no hay mucha diferencia entre las marcas, casi todos manejan los mismos componentes Realmente sirve igual Y opté por usar estos porque el mismo limpiador tiene el cepillo ya integrado y esto nos va a ahorrar muchísimo trabajo Y va a hacer que el resultado quede de calidad, de verdad, en serio, créanme amigos Ahora les voy a platicar la historia de estos tenis amigos Estos tenis que van a ver a continuación son los tenis que uso para la friga, ya saben cuando tienen que ir a limpiar o tienen que hacer algo, no lo sé Son los tenis que uso y por desgracia apenas los utilicé amigos Y el lugar donde los estaba utilizando estaba lleno de lodo totalmente horrible Los tenis se me enlodaron un poco y quedaron bastante sucios Ustedes sabían que cuando la tierra se seca se ve súper súper mal en unos tenis, se ve asqueroso Vamos a ver el video Antes de empezar quiero que vean el limpiador que yo voy a usar Estas son las cerdas que nos van a ayudar a que nuestro calzado quede completamente limpio Como se puede apreciar perfectamente en la imagen Tiene una esponja que es donde precisamente se va a acumular todo el líquido del limpiador, el jabón Y las cerdas que vienen a los costados que nos va a ayudar a remover completamente toda la mugre del tenis Vamos a quitarle las agujetas para hacer una limpieza profunda Quitamos las agujetas y ahorita les digo como las vamos a lavar Y ahora si vamos a presionar levemente nuestro limpiador para que permita salir un poco de líquido De esta forma se va a humedecer la espuma Va a permitirnos quitar completamente todo lo asqueroso de nuestros tenis Se va a crear una espuma Este limpiador me gusta bastante porque genera espuma Y creo que los tenis se limpian perfectamente bien cuando se trata de espuma Realmente puedes alcanzar lados a los que no son como tan accesibles A diferencia de pues no se pasarles un trapito y yo que sea Una vez que ya hemos terminado vamos a dejar los tenis Y vamos a dejar que absorban un poquito toda esa espuma Ustedes déjenlos ahí, no los vayan a dejar al sol Solo déjenlos ahí y van a ver como se les va disminuyendo esa espuma que tienen Una vez que veamos que ya no hay tanta espuma Vamos a agarrar un trapo húmedo Ojo, no mojado, húmedo Y vamos a quitarle toda esa espuma a los tenis No vamos a enjuagar ni mucho menos Con el mismo trapo húmedo vamos a retirar toda la espuma Y vamos a darle pues una limpiadita así Por todos lados Para que quede súper sensual como nosotros Al término de esto déjenlos secar Ojo, no dejen secando los tenis al sol directo Ya que esto les hace muchísimo daño a los tenis Es por eso que yo opté por dejarlos afuera Pero en la sombra, no del lado del sol Tal vez tarden en secarse un poco más Pero nuestro calzado no va a correr peligro Para las agujetas lo único que usé fue un desengrasante Yo sé que hay muchas personas que lo hacen con otras cosas Pero realmente creo que no se alcanzan a limpiar completamente las agujetas Entonces yo usé un desengrasante para autos también Un poco de agua, un poco de desengrasante Y eché las agujetas, déjenlas ahí o muévalas tantito Luego van a ver como se va a caer la mugre más fácil con el desengrasante para autos Y eché las agujetas Este método es súper bueno No van a gastar tanto y va a ser muy eficiente El limpiador que ustedes compren les va a durar para limpiar un montonel de tenis De verdad, casi no ocupé nada de limpiador Realmente yo creo que se bajó como un choritito así de la botella Creo que es una opción pues bastante factible Ahora, advertencias Estos tenis son completamente de tela y de un material similar alante Entonces no hay tanto problema Si tú quieres limpiar gamusa Este limpiador no te va a servir porque va a ser un poco más fuerte La gamusa con un jabón un poco más como suave Digo, esto no es que sea tan agresivo pero sirve perfectamente bien para este tipo de tenis que vieron en el video Si ustedes tienen gamusa, no lo hagan Esperen, vamos a hacer otro video con gamusa Pero pues por lo mientras, espero que les haya servido esto amigos Suscríbete a mi canal, te dejo de este lado mis redes sociales Abajito van a estar Instagram, Twitter, Snapchat y mi Facebook Si me quieres seguir y ver las babuzadas que hago amigos Perdón por no estar pues tan activo en Instagram Es que he tenido algunos problemas Unos problemas técnicos, ya saben Pero amiguitos, suscríbete y comparte el video No olvides activar tus notificaciones Porque YouTube me está jodiendo la maldita vida Nos vemos amigos, cuídense de sexys y sensual como solo tú ¡Bum! Lo sueles hacer ¡Sanababish! Adiós, ¿qué opinan de este playera amigos? Un clásico, ¿no? Hace mucho tiempo se usaban como bastante Pero, oh yeah, esto me hace como retro Nos vemos amigos, pórtense bien Bye ¡Gracias!